Música Me faltan unos minutos y dos, pero ya, vámosle. Ok, muy buenas tardes, soy María Cosío, pero anda en nacimiento, sin embargo, hoy día acaban de ser las cuatro de la tarde, estoy en Orlando, nuestra maestra Aurelia también está en Miami, también para él son las cuatro, pero para la mayoría son las tres, otros son las diez, en el lugar que estén, bienvenidos. El día de hoy es la muerte, el tema, la muerte es tan amplio, sin embargo, le decía a Pepe Vergara que él fue quien me informó y donde yo conocí que la muerte existía, pero como el casco, como el guante, como dice el maestro, muere el cuerpo, el hueso, el pellejo, sin embargo, la energía continúa. ¿A dónde se va a ir mi energía? Pues no lo sé, pero que continúa, eso es lo que él dice. Hoy día aprenderemos, veremos, escucharemos las opiniones y los aportes de todos. Bienvenido, maestro Aurelio. Bueno, bienvenida, Gloria, y todos los que nos están escuchando. Bienvenido, como tú lo has dicho, el tema de hoy es la muerte. Pero, ¿qué es la muerte? Para tratar este tema, primero debemos definir qué vamos a llamar vida. Desde un punto de vista general, la vida puede ser considerada como la capacidad de nacer, crecer, reproducirse y morir. Pero eso me lleva a cuestionarme acerca de qué es lo que nace, crece y muere. Alguien dirá que es el ser quien tiene esa capacidad. Y Chespier opinará que la cuestión es ser o no ser. ¿Cómo se puede ver? El inicio y fin de la vida son temas debatidos que mezclan creencias filosóficas, religiosas y científicas. Para deducir qué es lo que determina al ser, para encontrar dónde está mi yo, voy a desarmar un poco este cuerpo que me identifica. Voy a quitar las piernas. Y una vez hecho, descubro que sigo siendo yo. Que no me falta nada desde el punto de vista cognitivo, de razón, etc. Retiro los brazos y saco la misma conclusión. No soy brazos. Retiro parte del torso. Y aunque tengo dificultades para movilizarme para mis necesidades fisiológicas, todavía sigo siendo yo. Todavía pienso. Todavía existo. Sigo desarmando. Retiro el corazón. Me conectan a una bomba que mueva la sangre. Y todavía pienso. Luego existo. Me retiro la nariz. Me retiro las orejas. Me retiro el cráneo. Dejo solamente el cerebro, como ocurre en cirugías craneales. Y sigo siendo yo. Luego existo. Pienso luego existo. Entonces, comienza a desarmar esa masa craneal. Retiro el cerebelo. Es cierto. Dejé de ver. Pero pienso, luego existo. Ahora, retiro parte de uno de los hemisferios. Sí, perdí la noción del ayer y del mañana. Ahora todo lo pienso en presente. Pero pienso, luego existo. Sigo desarmando. Retiro parte del lóbulo frontal. Pero todavía siento que algo me dice que yo soy. Hasta que llega un momento en que retiré cierta partecita, ¡guau! Todo se apagó. Pero ahora la pregunta es, ¿se apagó porque yo era esa partecita? ¿O esa partecita era la que permitía mi conexión del yo con ese cuerpo que ustedes identifican? La pregunta es, ¿yo estaba en ese cuerpo o yo simplemente desde otra dimensión, desde otro plano, desde otro mundo, si así lo quieren considerar, me conectaba con este cuerpo que ustedes identifican? Si soy eso que estoy dando a entender, algo que está por fuera de este cuerpo y simplemente mediante una antena que no voy a decir dónde está porque yo tampoco lo sé, me conectaba. Eso podrá explicar entonces la telepatía, comunicarme con otros. Así como una emisora de radio o televisión puede tener varios receptores, yo también podría manifestarme a varios seres receptores y que perciban o sientan de alguna manera mi presencia. Si eso es así, yo podría tener acceso a experiencias en el tiempo. El tiempo ya no sería límite para mí, por lo menos el tiempo terrícola. Y podría tener acceso a fenómenos como la clarividencia, la premonición. Entonces, ahora sí, para debate del programa de hoy, dejo planteadas las preguntas. ¿La vida es una conexión y la muerte es simplemente una desconexión? Como ser que acabo de plantear, ya sí se entiende que yo pueda seguir existiendo más allá de la vida del cuerpo. Comienza entonces el programa. Abierto el debate. A ver, ¿quién pide la palabra para accederle? Sí, miren, yo estoy segura que nosotros... Preséntate, Alma, por favor. Ok. Yo soy el Madelia Fuentes Izquera, mi maestro. ¿Dónde estás? Yo estoy en Dallas, Texas. Ok. Nosotros tenemos un espíritu que es el que nunca se va a morir, es el que siempre va a estar. Nosotros somos una... como un coche, pero el que va manejando es este... es el espíritu que tenemos, que nos dio la vida, nos da la vida, ¿verdad? Pero en realidad no lo vemos. Pero está conectado con Dios. Yo así, así, así pienso. que yo no voy a morir, yo voy a irme a otro lado, donde me quiera llevar el espíritu, quien sea, pero que yo no... Esto nada más es una cascadita. Vamos a ver. Ok, gracias. Roberto, abre tu micrófono, por favor. Bueno, yo como veo que aquí somos todos de segunda juventud para arriba. Preséntate, Roberto. Yo sé, Roberto, estoy aquí en España. Yo me remito a los dibujos animados de Máxim de Z, o aquello de... Eras una vez la vida. Y entonces siempre veíamos que había alguien que movía ese cuerpo. En el caso de Máxim de Z, podemos ser por la calcasa que tenemos. En el caso del cuerpo era el sabio que estaba allí controlando al resto que iba a sanar o hacía todas las actividades corporales. O sea, que es una energía que es lo que nota la vida. Y que cuando se termina esto nos vamos a buscar otro cuerpo. es el sabio que tiene. Ok, gracias Roberto, un placer. Creo que Doménico está pidiendo la palabra. Así es. Adelante, Doménico. Bueno, Aurelio nos lanza una pelota bastante interesante que han tenido los filósofos debatiendo desde que existe la filosofía. Y la pregunta que nos lanza Aurelio es la vida es tener un cuerpo o la vida es existir. Eso es lo que acaba de decir Aurelio en resumen. Y probablemente depende de los puntos de vista. Desde el punto de vista del ser humano de uno mismo. Si vamos a tomar las frases que usa nuestro maestro Aurelio que son frases prestadas de Descartes de René Descartes Cogito Ergo Sum pienso entonces existo pienso por lo tanto existo Descartes si hace una buena reflexión sobre este punto solo que no se refiere exactamente a la vida porque aquí tenemos que definir que es vida el existir es según Descartes yo puedo tener dudas de cualquier cosa de hecho eso la dualidad cartesiana empieza con la duda la teoría es la duda cartesiana puedo dudar de cualquier cosa puedo dudar de la realidad puedo dudar que existe esa computadora puedo dudar que existe Aurelio de todo puedo dudar porque todo puede ser fruto de una imaginación o de una matrix como hoy se tiende a mencionar solo no puedo dudar de mi pensamiento porque para poder dudar necesito pensar y entonces el hecho de pensar hace que yo existo porque pienso entonces sí el tema es la muerte pero hemos empezado con la vida pues no puede haber muerte si no hay vida ¿no? porque como yo soy el terrorista normalmente ahora él me está terroristeando a mí enséñala y lo que le estoy diciendo a Ménico es que está gastando demasiado tiempo en explicar la duda metódica de Renato Descartes pero el tema central es la muerte entonces para decir para terminar con esto me gusta lanzar otro otro tema siempre tratando de la muerte en este caso hablando de existencia o de tener un cuerpo resulta por las comunicaciones espirituales que tenemos en nuestras terapias o también por la ciencia espírita que normalmente seguimos que son siempre los demás los que mueren y jamás se muere uno es decir yo veo que los demás se mueren porque atribuyo la muerte al al concepto de que un cuerpo deja de moverse entonces yo veo que los demás se mueren pero cuando me sucede a mi en base a la percepción que describió Aurelio hace rato yo voy a tener siempre conciencia de mi mismo entonces yo me voy a percatar de que yo he muerto de hecho efectivamente cuando hablamos con los espíritus son muchísimos los que no se han dado cuenta de que ya no tienen un cuerpo entonces en este sentido podemos decir que son siempre los demás los que mueren y jamás uno y aquí dejo la palabra porque si no ya ese pellizco que me está dando Aurelio ya me va a dejar un moretón grandísimo que ya me duele adelante Pepe gracias bueno yo soy Pepe Vergara y estoy en California yo recuerdo las palabras de un psiquiatra llamado Raymond Moody Raymond Moody escribió un libro en el año 1970 que se llama Vida después de la vida uno de los bestsellers que dio inicio a todas estas cosas Raymond Moody decía al final que nosotros somos juguetes creados por Dios para su entretenimiento entonces y que como somos juguetes creados por Dios nunca morimos realmente la muerte no existe lo que existe es varias facetas de como vivirnos somos actores en una obra de teatro donde cuando terminamos una obra nos quitamos el disfraz nos despedimos de los otros compañeros y nos vamos para casa y al día siguiente venimos a representar otra obra y así siempre vamos a estar representando otras obras por eso la muerte que es lo que más ha preocupado a la gente porque la gente quiere vivir es mirado desde el punto de vista materialista y de ahí la referencia que don Aurelio y Domérico hablan de filosofía en este punto yo creo que la filosofía no tiene objetivo lo que realmente pasa es que la gente se muere y la entierra pero lo que se entierra es el cuerpo ya muchos de nosotros tenemos pruebas pruebas y lo digo con sentido no imagino que tengo pruebas como don Aurelio podría decir que no no le consta a mí me consta y he visto y he sentido de que hay personas que que viven después de la vida y los he contactado y he hablado con ellos entonces es lo que lo que tal vez Domérico y Erika que está por allí pues conocen porque ellos han estudiado la filosofía espírita yo soy un espírita que nunca ha asistido a ninguna clase espírita simplemente conocí la filosofía espírita a través de los libros hechos por Kardec y entiendo perfectamente hago comunión con ellos porque han justificado todas las cosas que yo había sentido antes sé que la muerte no debe tenerles miedo es más yo yo he pasado por un momento en que me han dicho ya te llegó la hora y me dicen después no no te toca todavía tienes que hacer algo más pero no le tengas miedo a la muerte de acuerdo con mi madre la muerte es el descanso de la vida y mi madre me dijo esto tres meses después de haberse ido o sea que ahí les dejo esa inquietud Pepe me tomo la libertad de soltar una pregunta si todo está bonito ¿a qué se debe que las personas le tienen miedo de la muerte? ¿a qué se debe que no, no, no no digas eso? es como que si fuera un espanto en la muerte ¿cuál es tu filosofía? mi creencia es que hay dos cuerpos uno espiritual y uno físico o uno etérico y hay un interface o sea intermediario entre los dos que se llama la mente que es un producto también espiritual la mente tiene dos caras la que habla con la parte espiritual y la que habla con la parte la parte física en la parte física cuando nosotros venimos a la tierra tenemos que sobrevivir entonces lo que llaman el lower self o sea el bajo yo que es el ego es el encargado de proteger el cuerpo y el higher self es la parte espiritual es el que nosotros entrevistamos en las entrevistas cuando hacemos la terapia entonces la parte el yo el yo bajo que es el ego es el que se encarga de meternos miedo para protegernos para que este cuerpecito dure o sea que tiene un el ego tiene una función muy buena lo único es que fíjate cuando uno nace puro y sano le comienzan a decir tú eres americano tú eres mexicano tú eres esto tú eres bravo tú eres bueno tú eres cristiano tú eres católico tú eres musulmán y le meten todo eso y le crean una cantidad de prejuicios a esa persona que se llama la personalidad y la persona termina creyendo que ellos son la personalidad por eso la meditación es tan importante porque la meditación elimina esos prejuicios elimina toda esa personalidad que tenemos y si tú me preguntas a mí tú eres colombiano yo digo no yo soy de la tierra entonces cuando tú eliminas esa personalidad que tienes alrededor tuyo puedes ver tu propio yo ya yo no mato una mosca cuando antes podía estar listo para ir a la guerra y matar gente ya yo no mato una mosca ¿por qué? porque ya estoy hablando con el yo superior con la parte espiritual que tenemos esa es la mayor división entonces el ego es bueno para ciertas cosas cuando ya se sobrepasa que necesitamos lo tenemos que controlar más ¿puedo añadir algo? en efecto como dice Pepe en este sentido con esta con esta pregunta en realidad están de acuerdo tanto la psicología la ciencia psicológica como la ciencia espírita es decir pero eso afirma lo que acaba de decir Pepe porque es cierto que nosotros venimos de un lugar que probablemente dependiendo de las experiencias de cada uno puede ser más bonito de lo que estamos viviendo acá pero para realizar la experiencia acá necesitamos el instinto de supervivencia para no escapar de acá entonces ese instinto de supervivencia que es lo que está mencionando Pepe es lo que nos mantiene con el miedo a la muerte luego se transforma en algo cultural pero no perdamos el rumbo de este programa que es que es la muerte no que es el temor a la muerte porque nos vamos yendo por las ramas y al final el tronco no lo tratamos bien gracias gracias Federico abre el micrófono por favor y preséntate luego el doctor Montaño hola buenas tardes a todos Gloria Aurelio Domenico bueno Pepe a todos yo soy Federico de Chile y quería comentarles algo que viví hace poco el viernes que estaba con un cliente y me estaba comentando que la madre de ella estaba enferma que estaba hospitalizada todo y bueno de repente me dice sí porque una de las cosas que hicimos en casa porque decía como que había mala energía en su ámbito entonces decía una de las cosas que hemos hecho en casa ahora es sacar todas las fotos de todos los que se han ido de todos los fallecidos y me venía así porque eso trae como como si vinieran me voy a entender como que los espíritus venían a llevarse a los vivos ¿no? cosa que bueno no comparto pero me quedó dando vueltas eso y cuando Gloria puso que el cafecito de hoy de los marcos dije se los voy a comentar porque me gustaría saber qué es lo que piensan ustedes ¿no? que tienen como más experiencia ahora parte de curiosamente cuando Greer estaba dando la apertura de este café se me vino a la mente parte de la respuesta que es que seguramente que al tener las fotos en la casa ellos mentalmente los están recordando mucho y los de alguna forma los están haciendo presentes dentro de la casa pero me gustaría tener un poco cuál es la opinión de ustedes respecto a este comentario que me hicieron gracias Federico Ramiro y luego de Ramiro y luego de Ramiro y luego de Ramiro y después de llamar buenas noches a todos un placer de nuevo estar con nosotros y nada la muerte es una ¡Enséntate! Bueno Ramiro Montaño vivo en Alemania y estoy en Alemania como siempre y nada pues aquí participando de este tema muy interesante que han propuesto la muerte como un objeto de discusión digamos que la muerte ha sido ideológicamente parte de las ideologías como un mecanismo donde se controla la ansera donde la evolución del hombre es un estadio más del proceso de existencia pero es un estadio en el cual si dividimos nuestra existencia en las dos funciones que han dicho los compañeros pues tenemos que tenemos un cuerpo atómico un vehículo atómico que tiene fecha de caducidad y un ser de energía o dependiendo desde la religión donde se mire pues que continúa evolucionando ¿no? y es una de las situaciones que doy fe de que la muerte no existe que simplemente es un instrumento de control que se ha establecido para pues manejar lo que es el proceso de estar aquí en esta dimensión y darle sentido a la evolución ¿no? entonces se habla de la muerte como un proceso un proceso que comienza en el momento en que nacemos en el momento en que llegamos al vientre de la madre ahí comienza el proceso de muerte y se dice que comienza el proceso de vida no comienza el proceso de muerte comienza digamos la fecha de caducidad cada vez se va acercando pasan las horas los días los meses y los años pero esa energía es el que va evolucionando va creciendo para cambiar y pasar a otra instancia hablamos de que no podemos morir si nos cogen atrocitos como decía el maestro no morimos ¿por qué no morimos? porque la conciencia es un estadio no local o sea no está localizada en ninguno de nuestros miembros en apariencia está fuera del vehículo atómico para darlo a entender de una manera más rápida más fácil y en este instante en el que nuestro vehículo pues llega a la fecha de caducidad ¿qué sucede? pues que nos llevamos la herencia más grande que hemos aprendido aquí y llegamos realmente a la vida después de la vida ¿de qué nos llevamos? ¿qué hemos aprendido aquí? hemos aprendido aquí de las emociones y esas emociones las hemos transformado en sentimiento que es lo único que nos podemos llevar de aquí para seguir evolucionando ¿y por qué os digo esto? porque cuando uno tiene experiencias cercanas a la muerte o habla con pacientes que tienen ese tipo de experiencias pues se coinciden en muchos aspectos y además pues casi que yo puedo decir que es certificado que la vida después de la vida realmente es donde se inicia donde se ha tomado conciencia y donde tiene ya una identidad y esa identidad permanece al parecer ahí sí ya no se puede confirmar al parecer en otros procesos en otras dimensiones y con un carácter interdimensional por eso la posibilidad de encontrarnos con seres fallecidos en estado de hipnosis por ejemplo o en otro tipo de experiencias multisensoriales en las cuales podemos contactar con aquellos seres fallecidos aquellos seres queridos o no porque a veces nos encontramos con seres que no conocemos de nada o que no hemos conocido de nada y se manifiestan y nos manifiestan que hay el proceso de muerte simplemente es ese estadio de crecimiento y de evolución simplemente lo dejamos ahí ok gracias Ramiro creo que no estamos descubriendo nada solamente estamos analizando algo más porque los cristianos nosotros hemos visto como Jesucristo deja su cuerpo se deja el guante que presenta el maestro y luego pues la energía va ahí nos dice nos habla de la vida eterna también pudiéramos darnos cuenta de que los paraones los egipcios ellos enterraban el cuerpo o sea los huesos con comida y todo porque ellos ya afirmaban en esa época de que luego ellos van a continuar viviendo los japoneses también te sirven tu comida y toda la cosa los incas acá en este lado del mundo también los enterraban en una posición sentado no echado como pues solíamos poner acá y los ponen sentados en posición de que van a seguir alimentándose o van a seguir comiendo desde ahí ellos ya hablaban o ellos ya llegaban el mensaje de que luego siguen en otra forma de vida ¿de acuerdo? sí espera un momento la energía no se destruye la energía se transforma pues volvemos a un ser de dos dimensiones por ejemplo pensemos todos en una lechuga en la vida de una lechuga ¿no? la cortamos no la comemos y su vida la transformamos o se transforma en energía en alimento para nuestro cuerpo y ahí prevalece su esencia mientras nuestro cuerpo sea funcional eso sería un ser de dos dimensiones luego ya podríamos analizar otras dimensiones y ver cómo en esas dimensiones la vida cambia de sentido dependiendo de la dimensión que el ser se encuentra se transforma ¿cierto? entonces no existe muerte total sino muerte del cuerpo y continúa en otra forma en la vida Yolanda Bojo Buenas tardes soy Yolanda Bojo desde Montreal Canadá y soy hipnoterapeuta también yo les quería dar como testimonio una experiencia personal que tuve hace tres años después de un accidente doméstico me rompí la cabeza y me sentaron en una silla y luego yo después cuando estaba preguntando qué le pasó quería explicarlo estaba hablando pero nadie me escuchaba vi que nadie me escuchaba y decía pero ¿por qué? nadie me escucha ya después pegué un grito y vinieron a verme tenía tenía muy bajo el pulso y el corazón estaba latiendo muy lentamente entonces yo considero que somos ese espíritu o energía como lo quieran llamar y que yo salí del cuerpo y yo vi todo lo que estaba pasando esa es una experiencia y eso me da a creer que si somos más que todo un espíritu o una energía y como decimos el maestro Aurelio dice también que solamente el guante el cuerpo y entonces pienso que el miedo a la muerte la mayoría de gente lo tiene pero está relacionado más que todo con la religión lo que aprendemos desde que somos pequeños en cualquier religión nos enseña a tenerle miedo a la muerte entonces creo que desde que las religiones existen hemos empezado a tener miedo a la muerte porque si ven en YouTube hay cosas que nos pueden aclarar un poco yo no tengo nada así un título para darles pero he visto donde la gente se muere y la gente está contenta los que se quedan vivos están contentos y en mi familia no les gusta hablar de la muerte y les muchas veces tardan un año dos años para mejorar hacer el duelo terminar ese duelo pero creo que tendríamos nosotros que empezar a divulgar más que la muerte es solamente del cuerpo no de nosotros lo que somos nosotros la esencia más que solo el cuerpo a lo mejor así las personas van a tener menos miedo a la muerte eso era lo que quería contarles muchas gracias Yolanda Giovanni abre tu micrófono y preséntate por favor hola como están todos mi nombre es Giovanni Pérez soy un antioqueño soy paisa pero resido en Boston mi historia es muy la voy a hacer cortica 25 años atrás tuve un accidente quedé en coma por 8 días lo único que puedo decir es muy sencillo no te duele nada ves a todo el mundo llorar a tu alrededor ves una calma y una paz muy sencilla al espíritu no le duele una uña en cuanto regresas es que te duele hasta la conciencia le duelen que todos los huesos se te quebraron pero que raro entrar entre esa muerte y otra vez revivir es volver a sentir lo que el cuerpo siente no el espíritu el espíritu es paz tranquilidad y empieza a ver como la gente es dependiente a un cuerpo a eso físico a lo que es material es es como esa ansiedad de que perdiste perdiste algo perdiste una materia económica física muscular ni siquiera emocionada porque cuando estás en ese punto de que no sabes nada que se te hace muy raro porque no te duele y sabes que estás todo quebrado en una cama ves todo el mundo llorar a tu alrededor ves el doctor con el vestidito blanco caminando y ponle suero a este mételo a esta aguja pero el cuerpo tú no sientes nada entonces para mí esto es cinco minutos y vuelvo a lo que dicen es el famoso guante que se rompió bótalo y fue y vuelve a ponerte otro y ahí empieza sigue el proceso se acaba un coso y la energía funciona funciona mientras que el alma esté viva la energía va a seguir funcionando y va a seguir rotando de cuerpo en cuerpo y de cuerpo en cuerpo se pudrió se acabó mételo a la tierra échale tierra encima Dios te bendiga y ese espíritu va a otra persona pues yo creo que es mi forma yo sé que suena un poco feo decirlo así pero es la mentalidad que tengo ahora y es lo que yo siento ahora después de lo que me pasó gracias a todos gracias Giovanni continúa Pereira Reinaldo si no que dice ahí fue Reinaldo saludos a todos mi nombre es Reinaldo hablo desde Lima Perú hola así como las personas en este plano se preparan para la muerte y ya sea digamos estudiando preparándose tratando de digamos de tener digamos un estatus dentro de esta estructura cultural preparando un legado para sus hijos para trascender así como le ponen digamos su propio nombre a sus hijos o a sus nietos el amor digamos se traslada más que a los nietos que a los hijos todo eso implica hasta cierto punto el miedo a la muerte y el miedo a la muerte viene evidentemente del desconocimiento ¿no? cuando se ve el desconocimiento el desconocimiento así como las personas o las almas que el alma es un fractal del espíritu internado dentro de un envase este se da ese corte justo en el momento que el bebé nace y grita ¿y grita de qué? grita de su fe entonces así como se prepara el ser humano en este plano así se preparan también las almas antes de venir a este plano es decir todas las almas cuando vienen a este plano vienen generalmente casi todas vienen con un elenco de 10 a 15 almas que digamos se pueden digamos revertir digamos los papeles como padre hermano hijo abuelo en generación en generación y saben perfectamente que todos son parte del uno igual es arriba que abajo afuera o adentro ¿no? pero al momento que pasan digamos por el anillo del uso y ya llegan a este plano y nacen y les cortan les cortan la memoria en ese momento se comienza a gestar digamos el miedo a la muerte ¿no? entonces yo creo que ahí es el origen este yo también este soy no terapeuta pero digamos todavía estoy haciendo mis pininos tengo 22, 23 y me he dado cuenta de que más importante digamos que sanar traumas o o digamos emociones atrapadas yo creo que más importante que eso es rescatar a las almas que habitan digamos en los cuerpos a veces de pacientes ¿no? y que son a veces uno lo pueden encontrar cinco o seis ¿no? que están atrapados aquí y si nos ponemos a pensar por ejemplo en todas las almas que hay producto de la conquista producto de de todas las guerras tenemos trabajo para un montón de trabajo pero la muerte creo que es definitivamente es parte digamos de la de la formación de la vida y dentro de eso entra pues la iglesia y todas las y todas las instituciones que forman digamos la parte cultural ok gracias Reynaldo recuerdo que aquí es una plataforma en la cual nosotros brindamos nuestras opiniones de ninguna forma intentamos convencer a alguien más ¿de acuerdo? sigue Percy Luna Percy con tu cámara por favor Buenas tardes mi nombre es Percy Luna les saludo desde Guantay Perú quisiera tocar este tema muy interesante un concepto que yo tengo por cosmovisión andina yo vivo en los Andes como tal no existe y lo vi desde niño en el campo en los Andes nacemos cantando con festejo con el real y también cuando las personas fallecen también es el mismo proceso porque todo continúa y aquí hay algo que yo agrego como el alguien entonces ser humano ¿qué debe hacer en vida? ser una persona buena bien lo dejo evolucionar nosotros lo llamamos hay que aprender hay que aprender bastante hacer buenos con la naturaleza con el ser humano con las plantas y los animales entonces la muerte no existe es un proceso y eso la doctora Elizabeth Curreru lo dice con los pacientes ya estudió algo de mil pacientes el cuerpo se eleva el espíritu ve a los doctores el sonido el fundido la luz intensa y la paz la proximidad entonces es un proceso por el cual el ser humano el espíritu particularmente se reencarne en otra persona viene a mejorar su vida pasada así lo tomamos yo siempre he tenido una pregunta muy interesante y ojalá que lo pueda debatir igual que me pueda dar alguna duda ¿por qué personas buenas mueren tan jóvenes? muchas gracias por la atención prestada porque son buenas y Diosito lo necesita Diana adelante gracias por sí hola ¿me escuchas Rocío? sí muy bien muchas gracias hola me llamo Diana Yendrés Gómez soy de Cali Colombia soy parte del grupo que estará con el maestro Aurelio Mejía en el mes de mayo soy una de las afortunadas soy una de sus seguidoras y una de sus admiradoras si el maestro en algún momento cuando ve a su casa y siente que hay una respiración en su cuello o cuando abre el armario o cuando abre la nevera y siente presencia maestro soy yo ¿escuchaste a Aurelio? sí más o menos pero hay partes que no pude discernir yo me estaba tratando acercado claro pero dice que cuando tú escuches o sientas un vientecito por tu cuello o algo así es ella la que se está manifestando siempre va a estar detrás tuyo ok le tengo más profundo respeto y admiración hablando del tema con respecto a la muerte las culturas prehispánicas ya tenían un concepto mágico de la muerte y la hemos ido perdiendo con el tiempo lo vemos como que todo acabó no vemos como lo que empieza el miedo es algo que nos han ido como infundiendo a medida del tiempo nos han puesto el miedo a la muerte lo hemos mostrado a la muerte con drama con castigo con culpa y con todo lo que ellos conllevaron entonces la gente le ha cogido pánico a la muerte más no ve lo que hay después de ello del nuevo inicio de lo que realmente empieza de una nueva posibilidad de un nuevo comienzo una muerte puede ser dejar atrás algo que ya dejó un aprendizaje y veamos que cae en adelante y si hablamos de un cuerpo pues es el cuerpo que como decían los compañeros como decían en las anteriores intervenciones que expliqué es el guante que te quitas y ahora bueno vamos a ver para el niño gracias Diana bueno como también dijo el doctor Ramiro es este el miedo lo hace la religión si pecas te vas a ir al infierno te vas a esto ¿no? entonces pero eso son ideologías nada más creencias Roberto Rubio y luego el doctor Ramiro hable por favor bueno ya te presentaste si yo quería hacer referencia yo soy maestro de artes marciales también entonces una de las cosas que practico era el yairo y que era el arte del samurái a la hora de de hacerse seppuku se abría el abdomen para liberar el alma del cuerpo y es algo que en esa cultura la cultura japonesa era como un ritual para cubrir una ofensa o la muerte de su dañino y demás y era una forma de liberar el alma y ahora dejo una pregunta ¿qué pasaba con esa alma? porque eso era un suicidio pero era un suicidio ritual no era un suicidio como tal se ha sido al fin ¿no? ¿ha tenido por ahí algún espíritu que haya hablado de todo esto? bueno sí el espíritu de Pepe Vergara alguna vez me habló de que el suicidio es como se se continúa la vida dice que cuando seguimos a la otra etapa tenemos que como que devolver lo que estamos debiendo o algo así por el estilo ¿no? o sea continuamos con nuestro padecer no se resuelve la razón por la cual yo escapé ahí arriba lo tengo que seguir resolviendo y hacer trabajo y todas esas cosas es lo que yo le entendí lo que me dijo el espíritu del maestro Pepe yo encontré también samuráis he encontrado samuráis en mis terapias y están pagando lo que hicieron por muchas ceremonias que sea el suicidio ajá respondido doctor doctor Ramiro bueno pues estamos en un plano material y el miedo el gran miedo es a quedarnos sin nada ¿no? perdemos nuestro nuestro preciado vehículo físico perdemos todos los bienes todo lo que nos rodea entonces el gran miedo a la muerte es ese pero realmente la muerte para nosotros para el hombre debe ser una ganancia debe ser un segundo podio exitoso dice el maestro Aurelio ese podio exitoso es que te tienes que marchar realmente satisfecho y lleno de cuatro sentimientos yo digo siempre amor victoria gratitud y determinación que te ayudan a reconocer el valor de lo que has hecho de lo que has vivido de lo que quieres de cómo quieres que continúe tu existencia entonces ese pánico que se nos ha inculcado pues debemos de trabajarlo trabajarlo todos para que ese momento donde nos marchamos si la fecha de caducidad llega eminentemente pues sea feliz sea un momento de felicidad un momento de victoria y con respecto a los suicidios a ver en mi experiencia con pacientes en hipnosis he encontrado en algunos casos los pacientes dicen o aquellos seres contactados que se han suicidado dicen que han estado o están en un eterno presente cometiendo el mismo acto hasta que se cumpliera su fecha de caducidad entonces en varias ocasiones que hemos contactado con pacientes sobre todo jóvenes que han llegado al suicidio pues el relato que dicen sus que dicen sus espíritus sus almas que es energía es ese de que les pregunta de cómo están si están bien y dicen no estoy cometiendo el mismo acto cada día en el mismo sitio en el mismo lugar es un eterno presente hasta que la fecha de caducidad pues llegue entonces si tenía que vivir 90 años y se suicidó a los a los 20 pues está 70 años todos los días en el mismo momento en el mismo momento en el mismo lugar haciendo cometiendo el mismo acto entonces es técnico repetitivo y eterno porque allí el tiempo no hay un tiempo contado como nosotros aquí en este plano entonces para ellos es un eterno presente me gustaría que por ejemplo investigáramos un poco sobre esto que cuando contactemos con seres que se han suicidado es preguntar si realmente coincidimos y coinciden con su relato hay un libro hay un libro que se llama ruptura de contrato sería muy interesante que lo leyeras y es muy es interesante lo que lo que plantean ahí ya tenemos tema para el próximo café excelente libro al suicidio verdad antes uno cree que el suicidio es una liberación me libero de los dolores de acá pero el maestro Pepe me dijo no, no te libera de nada de acá tú vas y la sigues padeciendo por allá así que caballero para qué te vas a suicidar sigue viviendo lo que tiene que vivir y la vida es bella la vida será del color que tú la veas la vida no es fea la vida no es no mentira nosotros elegimos cómo va a ser nuestra vida vivir en paz vivir tranquilo yo estoy que le sigo la vida al maestro Aurelio porque su vida me gusta viajar ayudarte entonces yo también hago lo mismo lo disfruto y cuando me toque irme me voy a ir pero completa satisfecha sin deberle nada a nadie verdad maestro cómo vive usted su vida maestra usted me hizo una pregunta cuál fue yo estaba pendiente de lo que iba a leer Erika o sea que para mí se murieron tus comentarios porque parece que no tenían que ver con la muerte sí no si te decía que cómo vives tu vida antes de pasar a la otra etapa de vida si no yo trato de vivirla lo mejor posible pero recuerden el tema de hoy es la muerte y usted me tiene en muerte a Erika que ella alzó la mano pidiendo leer un poema sobre la vida y la muerte y no le hemos dado espacio no la tengo a ver Erika sí hola Gloria hola a todos ya de mi nombre soy Erika Ortiz este tema de la muerte pues ha intrigado desde hace siglos a muchos y seguimos todavía al 2021 platicando de ello me llama la atención de este poema 23 del 2023 este este poeta metafísico que se llama o se llamaba John Don es un un poeta inglés y se los voy a leer dice así muerte no te enorgullezcas aunque algunos te hayan llamado poderosa y terrible no lo eres porque aquellos a quienes crees poder derribar no mueren pobre muerte y tampoco puedes matarme a mí el reposo y el sueño que podrían ser casi tu imagen brindan placer y mayor placer debe provenir de ti y nuestros mejores hombres se van pronto contigo descanso de sus huesos y liberación de sus almas eres esclava del destino del azar de los reyes y de los deses desesperados y moras con el veneno la guerra y la enfermedad y la amapola o los hechizos pueden adormecernos también como tu golpe ¿por qué te muestras tan engreída entonces? después de un breve sueño despertaremos eternamente y la muerte ya no existirá muerte tú morirás esto es un poema muy bonito que a final de cuentas pues este poeta metafísico nació en el 1572 y muere en el 1631 y es muy interesante muy lindo este poema que me interesó que a final de cuentas es como un sueño en donde descansamos reposamos y vivimos alegres y entonces la muerte morirá ¿no? era lo que quería decir gracias ahorita que estaba escuchando me vino referente a que por qué los buenos se mueren yo estaba pensando de que hasta ahora yo no he escuchado que alguien diga ay ese malo se murió hasta ahora siempre escucho ay tan bueno que era cuando se murió ¿verdad? entonces por eso que se mueren todos los buenos o por ahí usted está bien que se haya muerto no, no, no lo que yo suelo escuchar es eso ay tan bueno que era dicen en los velorios pero sí vamos la verdad es que todos nos vamos a morir nadie se ha quedado nada para qué preocuparse si uno es bueno o es malo de todas maneras se va a ir ¿verdad? pero si uno no es muy bueno en nuestra vida vas a seguir trabajando por allá ¿no? tienen más miedos como dice don Aurelio ¿quién sabe? no, yo estaba pensando en la muerte y en la buena mi abuelo decía distinto ay se murió y como estaba de buena o sea que cada cual enfoca la muerte a su manera ok Cipriana o sea Cipriano o Cipriana Cipriana adelante por favor preséntate no te escucho no te escucho ¿ustedes la escuchan? Cipriana ¿qué desapareció? el micrófono no, está abierto el micrófono pero no ha desaparecido de mi imagen bueno entonces maestro continuamos hasta que Cipriana arregle su comunicación sí se fue no está bueno ¿quién más quiere hablar de la muerte? no maestro nos quedan 10 minutos yo tengo maestro si me permiten tengo una sesión donde justamente un señor habló un pedacito sobre qué es la muerte si ustedes gustan comparto ese minutito adelante adelante ahí de ahí le pasa pero la muerte ¿qué es la muerte? es hermana tu amiga tu confidente la que te protege a ver si tú no puedes si tú no puedes transmitir lo escribí dice que es la muerte y dice es tu hermana tu amiga tu confidente la que te protege ya no le temas más ella sabe que tú la amas en el fondo de tu corazón porque nada más ella es el paso que necesitamos dar sirve para crecer para volar para que dejes de soñar y empieces a sentir que el amor es verdadero que el amor de esos sueños donde te elevas si existe siempre fue tu hermana tu amiga no le temas más siempre la enfrentaste y la buscaste en los cuerpos inertes que ibas a ver en los velorios te preguntabas por qué desde pequeño ibas a y veías los cuerpos que ya no tenían vida pero era que la buscabas insensablemente y ella es la hermana con la que venimos y con la que nos vamos cuando alguien parte nuestro corazón cree tener un vacío que es superficial que no tiene sentido que es una lógica que nos sirve en el momento que después nos damos cuenta que no es cierta no es veraz solo es oportuna en el momento que estás viviendo pero luego entiendes que hay más que todo esto que somos infinitos que los colores van cambiando porque tu ser siempre tuvo los colores es lo que compartió el señor en plena sesión el 11 de febrero del 1600 terminó la la condena a la hoguera de uno de los filósofos más importantes de la historia en el pensamiento universal que se llamaba Giordano Bruno los invito a estudiar algo de Giordano Bruno que a pesar de ser una persona del 1500 es muy 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 actual su última frase fue exactamente esta tienen más miedo ustedes a pronunciar esas palabras para aprender esa hoguera que yo al morir bonito a ver Cipriana Cipriana pues Diana también mira Cipriana volvió a entrar y otra vez se volvió a salir bueno Diana por favor para ya para cerrar tampoco se te escucha Diana no ha abierto su micrófono Diana abre tu micrófono ahora sí bueno es algo muy pequeñito el de ambos días de su diccionario para el diablo a veces me gusta consultarlo porque dice que es supremamente interesante dice muerto adjetivo dice fe de lo que ha concluido el trabajo de respirar de lo que ha acabado para todo el mundo de lo que ha llevado hasta el fin una enloquecida carrera y de lo que y de lo que al alcanzar la meta de oro ha descubierto que era un simple agujero gracias maestro para despedir no perdón yola los cursos ya los puso en el chat sin embargo es mejor si lo dices si se lo ha puesto pero si el próximo curso es virtual es de el del 6 de de mayo al 28 de mayo y el contacto es nuestra querida erika al más 52 984 214 1492 luego sigue el curso de guayaquil con jania pino es de el 15 al 18 de junio y contactamos al jania pino al más 593 987 525 269 luego sigue el curso en montreal que es del 17 al 20 de agosto aquí los esperamos y el contacto soy yo el 514 521 84 14 luego sigue el curso en medellín en la ciudad del maestro abuelio del 10 al 13 de noviembre y se contacta con los miriam gonzález al más 57 323 414 84 62 y también está cuando el maestro abuelio publica el café en youtube también los incluye donde dice ver más los caminos ah ya o sea incluye la relación de los cursos exactamente si aquí seamos específicos bien maestro a ver cuéntanos tú cierra el tema de la muerte por favor muy bien hoy han hablado varios algunos han tocado el tema otros lo han evadido para expresar cosas de sus sentimientos la muerte ha sido tema de inspiración para poetas ya hemos leído algún poema y de manipulación para religiosos no es necesario explicarlo cómo pero no han aclarado nada ni los unos ni los otros si antes de la vida estaba la nada y consideramos la muerte como el final de la vida entonces la muerte es regresar a la nada si la conciencia de ser yo es independiente de los miembros y órganos de mi cuerpo entonces el yo no se puede determinar ni definir con lo que le ocurra al cuerpo cerramos ya el tema por hoy conclusión que la muerte nada el día que alguien lo sepa escribimos un libro y nos volvemos millonarios así es bueno quedamos creo establecidos y creo que la mayoría estamos de acuerdo en que la muerte son etapas la etapa de la muerte del físico del cuerpo del guante y que continúa la energía dado que se supone que la energía somos permanente y que no se puede disolver creo que eso sería la conclusión la ventaja de la duda cuando se utiliza como motivación incentivo para la investigación es positiva y nos garantiza que siempre estaremos recibiendo más conocimiento si la duda no se busca aclarar se convierte en más ignorancia entonces es bueno dejar la duda de que es la muerte para que cada uno siga avanzando no sé qué dirá Ramiro porque Ramiro como científico pues todo es certero para él no existe la duda bueno la duda no por supuesto que la duda existe y más en este plano en este plano de la energía en el plano del universo no sabemos todo del universo y lo poco que sabemos está incompleto por lo tanto tenemos que siempre tener el beneficio de la duda porque todas las grandes teorías de los grandes científicos como Albert Einstein y muchos más están siendo en este momento están siendo revaluadas están siendo reescritas y están siendo cambiadas por nuevas teorías que aparecen y que refutan digamos la teoría sobre el plano material y ya comenzamos a hablar de un plano energético espiritual y ir más allá de lo que percibimos a través de nuestro cuerpo físico entonces la duda será mucho más amplia cada vez y en la medida que nos marchemos o sea que caduquemos aquí nos encontraremos con la realidad o parte de esa realidad entonces seguir como dice el maestro trabajando con la duda y además la muerte pienso que no debe no se debería definir porque como no existe eso 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 como dice el chavo verdad si no existe como lo definimos exactamente Erika lo que levantaste la mano y creo que podemos concluir que la muerte es subjetiva igual si le preguntas qué es el amor vamos a encontrar N definiciones del amor en este momento estamos comprobando que todo mundo ha dado una forma de pensar de creer de definir lo que es la muerte yo estoy con los demás la muerte no existe al no existir pues es no se puede ganar misión de entonces es tan subjetiva que vamos a pasar años y años tratándola de definir igual que el amor ok bueno maestro Nelio en el final le está pidiendo que atienda a su hijo con estesofrenia si usted puede dar su contacto para que él escriba directamente si ya en el texto que ponemos debajo de cada video aparecen todos los datos pero me tengo que ir porque mi abuelo me está llamando que se va a morir entonces tengo que ir a ayudarlo yo a bien morir bien muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado ya tenemos el tema para el próximo café que va a ser el insidio me parece bastante interesante también un fuerte abrazo muchas gracias si se portan mal me invitan por favor gracias gracias a todos Dios nos los pide bye buena noche que pasen rico eso eso y como ya no existe la muerte pues que importa si nos vayamos pecando verdad adiós chao hasta el próximo café chau chau ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!